La Villa de Larenteiro acogió la manifestación convocada por la plataforma incineradora NON en contra de la ubicación en Oirisio de la planta de tratamiento de residuos promovida por la empresa Estela Eólica. Una multitudinaria protesta a 7.000 participantes según la organización y 4.500 para la policía local, que efectuó un recorrido aproximado de 700 metros con partida y llegada en la Plaza Mayor de Carballiño. Entre los asistentes destacaron los vecinos en torno al medio millar de Oirisio que se oponen al proyecto dentro de la coordinadora incineradora Noirisio NON. Con el párroco de Loureiro, Antonio González al frente. La marcha estuvo animada en todo momento por grupos de gaiteiros y pandereteiras, silbatos y el canto de consignas tales como Oirisio NON Quererisio. Unos 50 colectivos vecinales deportivos y ecologistas de toda Galicia, entre ellos el de pescadores del río Arenteiro y la plataforma de la comarca de Odeza contra la incineración, contribuyeron a realzar la protesta. A la cabeza los representantes de las asociaciones del municipio carballinés, precedidos por un grupo de niños. Antes del inicio del itinerario, integrantes de la compañía local de teatro Tiruleque escenificaron la comitiva de un entierro de la comarca para finalmente leer un manifiesto. En este se insta a los organismos públicos a elaborar un proyecto de dinamización industrial, comercial y turística de Ocarballiño y de toda la comarca.